Gracias. No, no, pues es que no me sirve ni idea a mí. Creo que te la fue a CTO. Sí, CTO. El 15 de noviembre sacaron un acuerdo, el Consejo de la Comunicación, donde a partir del año 2024 se eliminan las vacaciones que siempre ha habido en abril, en julio y en diciembre. Pero nada más afecta a los litigantes porque ellos iban a tener vacaciones escalonadamente. El rezago judicial de acuerdos o sentencias no abate con esta medida. Él dice que quiere trascender, pero no trascendiendo, quitándole las vacaciones a los litigantes. El Consejo de la Comunicatura fue local. Entonces, este Consejo está sesionando sin ni siquiera aprobación de nosotros, no sabemos explicar y demás. Tuvimos una mesa de diálogo, le hicimos unas peticiones, una propuesta. Quedaron de hablarnos para hacer valerla en el Consejo una vez que se analizara. Nunca nos tomaron en cuenta, tomaron la determinación de que así se quedaba el viernes. Y se tomó una medida drástica de convocar a los propios abogados para cerrarles las puertas y que vean que estamos insatisfechos con esa medida. Y que que revoquen la misma para que no se enchancen de vacaciones. No pasa nada si nos damos vacaciones. No se va a eliminar, no nos van a resolver rápido. Es la misma. O sea, lamentablemente esto va a seguir igual. Nada más es porque él quiere llamar la atención. Pero hay un abogado que dijo a un medio, Juan Rojas García. Juan Rojas García nos escuchó y no nos mandó el trato de comendero, entonces ya estuvo. ¿Sí? Habla muy bonito, pero no nos atiende ni nos vuelve. No, no, no. Nosotros somos personas pensantes, somos litigantes, tenemos familia, tenemos un esparcimiento en diciembre, en maravillio, en julio. Que si lo teníamos para poder viajar, recrear, simplemente tener un espacio en orden en esos días. Pero no bajo la presión de que tienes acuerdos o tienes trámites o tienes términos. ¿Cuántos abogados se abajan aquí? No tengo datos aquí de los abogados. No tengo ese dato. Pero tengo abogados y litigantes que nos afectan, son 12 mil abogados que nos afectan. ¿Cuántos abogados se afectan aquí? O sea, 12 mil, 12 mil abogados como estos que nos afectan a la medida. ¿Cuántos abogados se afectan aquí? No, 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 no. A ver, levántese temprano que estoy bien, vamos a manifestarnos. Ahorita viene la primer aviso. Cerramos y le damos la casa. El segundo, vienen amparos masivos. Si se, ¿le mandas contra? Si hemos hecho amparos contra la comisión de Sotel de Derecho Masi. ¿Contra eso? Vamos a hacer amparos masivos por esa determinación. El acuerdo entra en vigor el año 2024. Tenemos todo enero y febrero. Eso quiere, que nos estemos peleando con ellos, cuando la justicia la hacemos todos nosotros y ellos, nosotros lo vivimos diario con ellos, diario, 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 pero nos tratan así con la bruta del salvaje, no vamos a permitir. ¿Cuáles son las vacaciones que no hacen? Las vacaciones, aparte del rezago que traen, pero es un segundo término, o sea, el rezago pues siguen igual, tres meses para una cuerda, dos meses para mí, en galería de tres días. ¿Cuánto están rezando por que se ha criticado eso? ¿El rezago que existe sobre las derivaciones que se han criticado? Las averiguaciones se han criticado, pero ahorita del rezago de acá, es que si estamos muy lentos, un acuerdo que la ley dice de meditarse en tres días, se lo dictan mínimo en tres semanas, una sentencia que de acuerdo a la ley, dice en ocho días, se lo dictan en cuatro o cinco meses, desde el tribunal hasta ocho meses. Ellos tomaron protesta para cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley es que de imágenes. Y debían de cumplir la ley. Se los hemos dicho y se los vamos a reiterar cada vez. La capacidad, falta de conocimiento, falta de interés, más política que trabajo, necesitamos más trabajo que política, ya no logró su presupuesto, ya no sé qué pasó ahí. Eso es lo que está pasando, que no trabajan y todas nos quitan las vacaciones. Jodarnos una patada y no tienen vacaciones. ¿Tienes que explico o no me explico? No, 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 no. Yo soy Teorino Periódico La Voz con entrevistas del licenciado C321 Vargas en la manifestación que están haciendo los abogados de Bascar Lente. Yo soy Teorino Periódico La Voz y acuérdense, aquí tenemos un reportero maravilloso del Periódico La Voz, Amartén. Y aquí lo tenemos aquí presente, mírenlo mis amigos. Aquí lo tenemos al reportero. Teorino Periódico La Voz, Adúz Canal, por ser bien. Teorino Periódico La Voz